Una mujer fue capturada en el barrio Las Palmas de Valledupar por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La captura se desarrolló en un trabajo realizado por el personal de la seccional de investigación criminal Sijín con el apoyo del Ejército Nacional y la Fiscalía General. La capturada fue identificada como Francis Mar Linares García de Nacionalidad Venezolana. Según el comunicado de la Policía Nacional, la mujer tenía un expendio de estupefacientes, por lo que mediante allanamiento se logró la incautación de dos panelas de marihuana con un peso de 1.000 gramos, 50 dosis de marihuana con un peso de 50 gramos, 20 gramos de cocaína y una licuadora para triturar la marihuana. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es conducida hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.